Tenía implantes puestos y cuando llevaba unas 10 sesiones de quimioterapia se me cayeron los implantes. Había perdido la dentadura de arriba. Estuve leyendo y al ver que era un cirujano experimentado pues me decí la cirugía fue perfecta, corta y muy bien. No tenía dolores ninguno. Estoy muy contenta, tanto como ha sido la intervención, como ha sido el tratamiento, el posoperatorio. Noté que podía comer bien y que no tenía dolores. Ahora me veo estupendamente bien. Encantada.